Pues, señorías, una vez más el señor Navarro nos muestra la visión del PSOE, de qué madera está hecho el PSOE. Dice, ustedes sabrán, le rebajan la paga extra a los funcionarios en el mes de junio justo cuando viene una elección europea, ustedes sabrán cuántas medidas se habrán tomado en España o se habrán dejado de tomar en España precisamente pensando en esas elecciones, si afectará o no afectará. Cuántas medidas en estas dos fatídicas legislaturas del PSOE en España se habrán tomado, se habrán tomado, de las cuales se están arrepintiendo ahora, como el señor Solve, de esos 400 euros, de ese cheque de bebé. ¿Cuántas medidas no se tomaron en su momento para provocar la ruina que provocaron a este país? Exclusivamente por motivos electorales, señor Navarro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Me gustaría, señor Navarro, también saber definitivamente si ustedes están o no están por la labor de que esta región cumpla el objetivo de déficit que nos ha marcado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creo que la sociedad tiene que saber si ustedes se posicionan al lado del señor Requena, que se echa la mano a la cabeza por el déficit y por la deuda, o se posicionan al lado de todas las enmiendas que van a presentar ustedes a los presupuestos, que lo único que hacen es aumentar los gastos, aumentar las inversiones en infraestructura, cuando saben ustedes que no hay más. Me gustaría, y creo que la sociedad se lo merece, que ustedes se posicionaran y aclararan cuál es su pensamiento. Y, por último, señorías, el Grupo Popular va a apoyar esta medida por responsabilidad. Les he dicho que la medida no es grata, pero es necesaria. Y es necesaria para intentar cumplir, entre otras muchas medidas que estamos llevando a cabo, es necesaria para intentar cumplir con ese objetivo de déficit que nos han marcado desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, puesto que es necesaria para cumplir ese objetivo, eso ya da pie a que hablemos de economía en general. Eso da pie a que podamos hablar del sistema de financiación autonómica, de esa infrafinanciación que tenemos. Eso da pie a la necesidad de cumplir ese objetivo de déficit, porque nos permite entrar en el fondo de liquidez autonómica y entrar en el plan de pago a proveedores, que eso es una inyección de liquidez precisamente para todas las empresas de la región. Y, por último, el hecho de que tengamos que cumplir ese objetivo, que intentemos cumplir ese objetivo, es lo que nos da pie a que hablemos de economía en general. Sí es verdad, señorías, que tantas y tantas veces hemos hablado ya de estos temas que muchas veces parece que estemos entre un diálogo de besugo. Mucho me da que la bici factoría esté más por el lado de mi izquierda que por el lado de mi derecha. Muchas gracias.